Y hablando de este tema, un sábalo chico, un pescado, el sábalo chico, de hasta un kilo, le puede costar 30 bolivianos. Estos son los precios porque hay una lista oficial justamente para la comercialización de carne de pescado y nos acompaña hoy el doctor Einar Figueroa, de Defensa al Consumidor del Municipio. Aquí le damos la bienvenida, doctor. ¿Cómo le va? Buenos días. Hablanos, por favor, de la lista oficial de precios, cómo se ha establecido y para que la gente la tome en cuenta. La Secretaría Municipal de Agradecimientos y Servicios ha realizado sondeos en los diferentes mercados donde se comercializa con mayor frecuencia el pescado y ha llegado a la conclusión de emitir esta lista que se dio el día de ayer. ¿Podemos mencionarlo? Tenemos el sábalo grande. Mostrándolas, doctor. Ahí vamos mostrándolas y vamos haciendo lectura. Tenemos el plano. Por favor, más adelante. A ver. A ver, ahí está. Hagamos un plano de detalle para que podamos leerla. Doctor, empieza cuando usted quiera. ¿Puede hacer lectura? No, no puedo. A ver, apérese un poquito usted para que lo veamos. Ahí está. Tenemos el sábalo grande de 1.9 a 2. Estos son precios de minoristas. Minoristas. Sí, obviamente son los minoristas los que a veces suben el precio, ¿no? Y ya están los precios fijados y consensuados y tenemos ahí. El sábalo grande que está de un peso de 1.9 a 2.5 kilogramos está en 60 bolivianos. El sábalo mediano que es de 1.2 a 1.8 kilogramos está en 40 bolivianos. El sábalo chico de 0 a 1.1 kilogramos, que es el peso máximo para que sea chico, 30 bolivianos. Tome en cuenta esto usted que está en casa para comprar la carne del pescado. Se lo digo, doctor, porque hay veces que lo hacen pasar un sábalo chico por uno grande y no es así. Sí, exactamente. Por eso usted pone la referencia de los pesos. Por eso se pone la referencia de los pesos y pedimos a la ciudadanía que tome en cuenta este detalle, ¿no? Que el grande es de 1.9 a 2.5. Entre ese rango, el mediano sería de 1.2 a 1.8 y el chico hasta 1 kilo. Hasta 1.100 kilogramos, ¿no? Leemos un poquito más abajo las carnes más consumidas de pescado. Ya, tenemos el pacú de criadero que es bien consumido en esta fecha a 40 bolivianos el kilo. El pacú de río, que es un pacú que viene mayormente del Beni, está a 50 bolivianos el kilo. El pacú filete, que ya es la pulpa de la carne sin los huesos, a 70 el kilo, ¿no? El surubí entero, si lo quieren consumir, por kilo 50 bolivianos. Mi favorito. La chuleta de surubí, que ya viene fileteado, está a 60 bolivianos el kilo. Y el surubí filete, que no tiene nada de hueso, que es pura carne, a 70 bolivianos el kilo. Después tenemos la piraña a 35 el kilo. El dorado a 40 el kilo. El pejerrey, 70 bolivianos el kilo. La trucha, tenemos en 50 bolivianos el kilo. La corvina, 40 el kilo. El blanquillo o bagre, 35. Y el tucunaré, en 40 bolivianos el kilo. Esos son los precios que, mediante sondeo que se ha hecho anteriormente, ejecutando lo que es el plan Semana Santa, se ha logrado concluir y sacar esta lista. Doctor, ¿cuáles son los mercados autorizados donde se comercializa la carne del pescado? Bueno, para esta Semana Santa, para el plan que tenemos y que estamos ejecutando, estamos descentralizando todo lo que es el comercio de pescado. Ya no van a ser los mercados que mayormente se conocen. Hay otros puntos más que la ciudadanía puede acudir a comprar. Por ejemplo, tenemos el mercado Los Bosques, que es bien conocido. Está en el distrito municipal número 10. ¿Esto por la doble vía de la guardia, sexto anillo o quinto anillo? Exactamente, doble vía de la guardia, quinto anillo. Quinto anillo. Tenemos el mercado Villa Hortuño, que igual está en el distrito 10, pero está en la avenida Simón Bolívar y calle Francia. Ya. Tenemos el mercado Belén, que está en el distrito 1, zona del zoológico. Radial 26, ¿no? Exactamente, Radial 26 y calle Los Guayos. Bien, saludos para los vecinos de esta zona. Tenemos también el mercado Luján, que este está vendiendo por primera vez este año. Está en la avenida Virgen de Luján, ¿no? Zona Los Chacos, ¿no? Zona Los Chacos. Ya. Tenemos el mercado Huapurú, que está en el distrito 8, zona Plan 3000. Perfecto. Está en la avenida Plan 3000, ¿no? El mercado San Juan, que está en la zona Villa Primero de Mayo, distrito municipal número 7. Muy bien. Y tenemos el mercado Ramafa, que está en la Santo Dumont, casi tercer anillo, ¿no? Bien, aparte de estos mercados hay otros puntos también de ventas, como ser ferias también. Tenemos. ¿Qué son estas autorizadas donde se vende el pescado cocido? Sí, tenemos las ferias que se han autorizado donde mayormente se va a vender pescado cocido a la parrilla o en sopa o en chicharrón. Tenemos la feria que está en la avenida Tres Pasos al frente, quinto anillo, sobre el trillo. Y tenemos la feria que está en la avenida Radial 16, quinto anillo. Doctor Figueroa, ¿qué es importante que la gente sepa hoy por hoy cuando el consumo de carne incrementa, de carne de pescado incrementa en estas fechas, al momento de comprar un pescado? ¿Qué tiene que tomar en cuenta? Bueno, la ciudadanía lo que tiene que tomar en cuenta, empecemos de la cabeza del pescado. Tenemos el pescado, empecemos de la cabeza. Son los ojos que tienen que mirar, ¿no? Los ojos que tienen que ser brillantes, saltones y claros, ¿no? No hundidos. No hundidos, ni grisáceos, ni sin ojos peor todavía. Y las agallas que vienen después, las agallas o las branquias, tienen que ser de color rojo o rosa. No pueden ser café, por decir, cuando un pescado entra en la descomposición, las agallas se hacen café. De ahí tenemos las escamas. Las escamas, al simple tocarlas, si se salen con facilidad, son pescados que están entrando en la descomposición. Tienen que estar bien adheridas a la musculatura, bien pegadas al músculo, ¿no? De ahí tenemos la parte de la piel o la musculatura, que con la presión del dedo, puede ir al ama de casa fácilmente y hacerle con el dedo pulgar. Y si se queda la marca del dedo en el pescado, es un pescado ya que está entrando en la descomposición. Tiene que estar firme la musculatura. Y después la parte interna, que son las costillas. Al abrir un poquito nomás el pescado, las costillas se salen de su musculatura y eso significa que es un pescado que está en mal estado. Y ya está en mal estado. Bien, importante información para toda la gente. Ponemos la lista aquí, por favor, producción. Lo último, para leer el sábalo, que es el más conocido. Bueno, sábalo grande, atención, anote usted en casa a esta hora de la mañana, de 1.9 a 2,5 kilogramos, 60 bolivianos. ¿No puede costar más? No, no puede costar más. ¿Y qué pasa si yo llego y cuesta 70, 80, 90? Van a haber brigadas en cada punto de venta que mencionamos, en todos los mercados. Van a haber inspectores salubristas, van a haber salubristas y auxiliares para que puedan hacer control. Control de los precios y demás. No haya especulación en los precios. A ver, el sábalo mediano, de 1,2 a 1,8 kilogramos, 40 bolivianos. No pague más, se lo dice el municipio cruceño. Y el sábalo chico, que llega a pesar hasta 1,100 kilogramos, 30 bolivianos. En caso de que haya el consumidor, ya haya comprado el pescado, por decir el grande, en un precio de 80 bolivianos, puede acudir a las brigadas que van a estar ahí, que le vendieron, porque las listas van a estar pegadas. ¿Y qué le hacen al comercializador? Se les hace devolver el restante del precio, digamos. Si valen 60, se les hace devolver los 20. Por eso es importante que la ciudadanía sepa que van a haber brigadas ahí fijas en todos los puntos de venta. ¿No van a haber hecho los vivos? No. Este plan Semana Santa se va a ejecutar, no va a haber. ¿100%? 100%. Son las palabras del doctor Einar Figueroa, de Defensa del Consumidor del municipio, justamente. Hablando de un tema importante, ya que en estas fechas de Semana Santa incrementa el consumo de carne de pescado. Doctor, un placer tenerlo aquí con nosotros. Seguimos con más aquí en la revista El Día de Bolivision y con esto cerramos la entrevista.